¡Ay, qué divino que está el día, eh! Hoy sí va a estar lindo un día sol... Pará un poquito, pará un poquito... Mensaje, déjame checar un poquito... Señores de suerte a mi moto... Jessy, Indio y Rafa, no entiendo por qué me ponen último, de mi mayor consideración, sí. Por la presente, invitamos a ustedes a la... Atento, atento, Indio, Jessy, escuchá esto... A la inauguración de la primera feria de San Antonio. ¡No! ¡Muchachos! ¿Se inaugura algo, muchachos? ¡Vamos arriba! ¡Dale, Indio, vení! ¡A ponerte el casco, muchachos! ¡Vamos antes que se suspenda, loco! ¡No podemos perder esta oportunidad! En el medio de la pandemia se está inaugurando algo. ¡Indio! ¡Indio! ¡Vamos, muchachos, que se va a suspender! ¡Se lo tiene alto! ¡A la fin! Señoras y señores, aquí estamos, en la plaza principal de San Antonio, en el departamento de Canelones, donde el día de la fecha, y a esta hora, se está inaugurando una feria con todas las de la ley. Y en estas épocas de vaca flaca, que alguien inaugure algo... ¡Oh, muchachos! ¿Cómo no íbamos a estar presentes? Más teniendo en cuenta que tenemos un montón de amigos. Señoras, señores, aunque a usted no lo pueda creer, inauguración en Súbete a mi moto. ¡Vamos, gato, que llegó la vacuna! ¿Y ahora inaugurando feria? Estamos averiguando, inaugurando la feria. Sí, no sé si Dama Sopani ya cortó la cinta y eso, supongo que sí. Porque la feria ya como que está inaugurada, ¿no? Yo pienso que sí. ¿Y usted cuándo se enteró que se inauguraba feria? Ah, hace mucho ya, por el Facebook. ¿Cuántos amigos tiene en el Facebook? Ah, tengo unos cuantos, pero no, unos cuantos, sí. Le mandamos un saludo a todos los amigos del Facebook de la señora. Sí, vinimos a acompañar y a ver y a apoyar. Y a comprar alguna cosita también, por lo que veo, porque nos llevamos... Ah, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer compota? ¿Qué pasó? No, la fruta para el mediodía. ¿Pero es todo eso para el mediodía? Para el mediodía, vale. Y es lo único que hay para comer. Teniendo en cuenta que ya se acerca el invierno, ¿inauguraron la etapa de frazada ya o todavía no? Sí. ¿Se inauguró la...? No, tengo una frazada fina. De media estación, digamos. Sí, de media estación. Pero frazadita, ya apareció la frazada. ¿Cuánto hace que inauguró la...? Ah, hace como 20 días, por lo menos. Ah, pero o sea, me salió friolento. No quiero saber, ¿en agosto todo lo que tiene arriba para dormir? Ah, somos viejos friolentos. Y ya estamos para inaugurar la de abajo, la que enchufás. ¡Ah, la manta térmica! ¿Usted sabe que yo nunca le pude entrar a eso? Porque me da como... No sabés lo que te perdés. Ah, pero me da un miedito, porque yo transpiro mucho de noche si hace calor. Y tengo miedo a morir electrocutado ahí de... No, pero pará, macho. La enchufás, calentate la cama, cuando te vas a acostar, la desenchufás. Y no se le enfría la madrugada, ¿cuánto le dura? Estamos haciendo una propaganda de manta térmica, es una cosa de loco. Estamos mirando el... está complicado porque no hay probador. Ah, no, no hay. Para el domingo que viene le sacamos... ¿Es con unas varillas ahí de metal? Ah, qué lindo que está esto. Pero que te decía, con unas varillas de metal le tirás una cortina ahí y que se arregle. Para que se pruebe. Si no, que se lleven a la casa y se prueban allá. ¿Usted sería capaz de hacer una... tener un gesto así? Claro. Y acá nos conocemos todos. Qué increíble, qué divina la ventaja de vivir en un lugar donde todo el mundo se conoce, ¿verdad? Claro. Que no lo busque, no lo busque. No, no. O sea, que se lo pruebe. Se lo pruebe la otra vez. O sea, que se lo pruebe quiere decir, se lo ponga, se mire en el espejo y se lo saque. No que lo vaya... Le digo por la duda que usted vaya a llevarse y lo va a probar. Lo anda toda la tarde ahí probando el pantalón. Y bueno. ¿Entiendes lo que le digo? Y bueno. Ya lo estoy probando. Claro, lo estoy probando y se pasea por la feria así. ¿Y para qué yo ya te cuento cómo lo estoy probando? Por el momento y por el estudio de mercado que estuve haciendo minucioso... ¡Mentira! Un puesto de cubre de calienta cama estaría funcionando acá en San Antonio. ¿Usted usa calienta cama? Obviamente, ya lo tengo prendido. ¿Ya inauguró el calienta cama? Sí. Perdóneme la indiscreción. ¿Pero duerme sola o acompañada? Duermo sola. ¿Duerme sola? No, bueno, duermo con mi gato. Ah, duerme acompañada. Claro. ¿Y hace cucharita con el gato? ¿Y yo lo... ¿Para dónde lo pone? ¿Lo pone por los pies? Por los pies, los pies, los pies. Calienta pies. Yo hacía lo mismo, gato. Mirá, andaba preparándote que vas a ir a parar los pies de alguna en cualquier momento. Aparte, mide como 1,90. ¿Y gato lo va a saber qué? ¿Qué? 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 Es una anaconda. Pero te hierven las patas los 5 minutos. Ya lo veo enroscado con usted. No, conmigo no. Yo sí. No, no. Prefiero usar el calienta cama y morir el electrocutado que el gato se me enroje las patas. Ni a palo. ¿Conocen los nuevos envases de medio litro de vinos Rosés? La mayoría de los uruguayos ya los conocen. Pero si vos aún no tuviste el placer de probarlos, te cuento. Tienen dos variedades. Tinto y Moscatel Dulce. Están buenísimos porque son los primeros y únicos en el país con este tipo de envase. Y para esta época que estamos viviendo, viene genial porque evitamos tomar del mismo y nos cuidamos entre todos. Vinos Rosés, tinto y Moscatel Dulce. Ahora, el medio litro. Diferente envase, pero siempre el mismo sabor. ¿Y cómo viene la venta? ¿Se detuvo? ¿No se detuvo? Bueno, recién arrancamos, estamos inaugurando la feria, ¿verdad? Estamos inaugurando el puesto nosotros en este momento. Ah, no solo usted está inaugurando la feria, sino que además está inaugurando el puesto. Sí, con mi suegra. Esa es la encargada de todo. La suegra, te metiste a inaugurar un puesto con tu suegra. Yo vengo a ayudar. Ah, perdóneme, ¿el puesto es suyo o el puesto de su suegra? El puesto de su suegra. ¿Y usted está? Ayudando. Colaborando. ¡Mentira! Como buen yerno, haciendo puntos con la suegra, colaborando. Y no queda otra. Podría ser de otra manera. ¿Estamos inaugurando puestos? Sí, feliz de inaugurar puestos. ¿Hoy el primer día? Hoy el primer día. La primera vez, cuando uno hace la... ¿Cómo? La primera vez en la vida que uno sale a vender. La primera venta que hizo, el sentimiento. Cuéntenme qué le pasó por adentro, así, porque era una cosa espectacular. Le quería dar un beso a la señora, pero no podía. Pero bueno, igualmente se lo hice saber. Y donde venda tres, cuatro plantas mayas, la docencia. Muchachos ahí de la U2, a la profe me parece que no la van a ver más. No, pobre niño. No, me parece que no. Si quieren ver a la profe, vengan a comprarle una plantita, algo. Y dígame, ¿el cherno cómo viene? Ay, viene, viene muy bien. Ah, viene muy bien. Viene muy bien. Obedece, bárbaro. Lo tiene bien adiestrado. Son conclusiones que ya las tenés que sacar de una. Lo tiene muy bien adiestrado. Bueno, siendo docente, usted no me extraña con el manejo de grupo que tiene. Ahí está. Hay que usar un poquito la técnica esa, la didáctica. ¿Viste un poquito ahí? La técnica de la didáctica. Esa es muy buena. Esa seducción ahí, a ver cómo lo conquisto. Porque en la educación hay algo de seducción, ¿verdad? Yo estaba enamorada de una profesora de catequesis. ¿De catequesis? Sí, iba a ser monja. O sea, condenado al sufrimiento. Sí, sí, sí. Condenadísimo al sufrimiento. Ah, sí, un amor lleno, el corazón lleno, pero... Lleno de amor, pero ella no me lo podía recibir, se da cuenta. Bueno, yo era menor de edad, ¿no? Tenía 11 años. Está, un fenómeno. ¿Ya inauguró, hablando de inauguraciones, ¿ya inauguró ropa de cama de invierno? Eh... Frazada, ¿ya puso? Sí. Ah, me salió frioleta. Sí. Voy a... ¿Usted? Yo ni cerca. Ni a palo. Sí, por favor. Yo estoy pensando a ver cómo conecto la manta eléctrica ahora acá en el invierno al auto. Vamos a ver. ¿Será de Dios? No, no. ¿Usted también tiene la manta térmica eléctrica? Sí, sí. ¿El calientacama, el famoso calientacama? Sí, sí. Voy a ver si funciona con el encendedor del auto. Ya que estamos en la inauguración de la feria, que le estoy preguntando a la gente, si ya inauguraron la ropa de cama de invierno, digamos. ¿Usted ya puso frazada? No. Bien. ¿No me diga que manta térmica? Está buena mantita. No, no, no. Ah. Tranqui. ¿Una mantita suave? No, todavía no. Sí. El calientacama lo tenemos ahí. Está casi saliendo de la caja. ¿Usted sale? ¿Le voy a decir algo? Porque hasta ahora que esté hablado de este tema con mucha gente. Acá en San Antonio, la cantidad de calientacama por casa es abrumadora. Es abrumadora. En casa hay dos. Y somos tres. ¿Dos? ¿No hizo cortocircuito? No, yo tengo miedo. Es el segundo ya que cambio. ¿Se quema? ¿Se quema? Con la transpiración, debe ser. Yo tengo miedo a morir el retrocutado. Yo babeo mucho cuando duermos, ¿sabes? Sí. Loco, 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 loco. Vení, gato, que tenemos aquí. Yo ya lo veo de espalda y lo conozco. No te sé. Anda con el vaporizador de alcohol en la mano es una cosa increíble. Damas O'Pani, señoras y señores, máxima autoridad de la ciudad. Vamos a echar un poquito. Échele, échele, échele. Bastante, bastante. En el sobaco, en el sobaco. Pará que te dije, el sobaco, me lo tiraste todo del del ojo, muchachos. ¿Qué chema? Muchachos. Que no arda, ¿eh? ¿Cómo andas, damas o? Bastante bien, pero sos arisco de atrás. Bueno. Sos arisco. Se ve que no es primer vez que te lo han hecho ya. ¿Se acuerdan que la última vez que vine, hablando de las veces que vine, hicimos una recorrida por la ciudad preciosa todo? Y les jugamos una quiniela. Yo no sé si usted sacó, yo no saqué un peso. Vamos a tener que seguir saliendo, jugando, ¿sabés por qué? Porque ni en toda la lista se vio. No, no salió. Solamente yo juego una quiniela contigo. No, usted dice que... Jate, joder. Creo que miro cualquiera y saco, pero contigo no, jate, joder. Usted dice que la El Seca fui yo. Sí, sí, sí. No, Pani, no me digas. Lo único bueno que tenés, ¿sabés cuál es? Que andás, llegaste en la Yesi ese día y no sé si no me vas a pinchar por el camino. Para ustedes que dicen que no pincho nunca, acá tengo un alcalde que afirma que yo pinché cuando vine la última vez a casa. ¿Cómo le va? ¿Usted es el del medio tanque? El de la bandeja que le servía ahí, los chorizitos esos. Exactamente. Y lo veo que sigue con el mismo tapabocas de buena calidad el tapabocas. Ah, este. Tiene medio escorado. Tengo dos. Saco uno y me pongo el otro. Lo tiene medio escorado para la izquierda. ¿Sabés que lleva tanto tiempo usando el tapabocas de Pani y ya las elecciones ya fueron? Sí, bueno, pero hay que seguir igual. Pero le vamos a hacer un obsequio, ¿sabés? Le vamos a hacer un obsequio para que... No digo que cambie el tapabocas, pero sí le pueda intercalar, digamos. Tenemos uno acá con el logo del programa y el logo de la tele. Doble tapabocas, mirá ahora. Si no está quebrando como chorizo seco justo que estamos acá en San Antonio. Hay una parrilla ahí, ¿qué? No, ahora voy. Se está invitando sola. Ah, y una caña que no sé los años que tiene esa caña. ¿Una cañita? Del amigo Pani. Oh. La famosa caña centenaria de Pani. Sí. Tiene casi 100 años, me dijeron. 100 años, en arriba. ¿No? Está para inaugurar ya. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Se va a poner fea. Sí, hay que destaparla y darle, ¿no? Ah, pero un vasito de esa caña con 80 años, casi 100 años. Ah. Salís gateando, ¿no? Si tiene refriado se le va a ir enseguida. Se te va todo. Se le va a tomar. Y ¿sabe qué otra cosa quiero destacar? Siendo la alcaldía blanca, como es usted, del Partido Nacional, me acaba de decir que trabajó en conjunto con el gobierno departamental, que es del Frente Amplio, en pos del bien común. Pero nosotros... Y eso, discútenme, Pani, porque me empecé a emocionar. Y agarré bien toda la camiseta. Y cuando levanto el dedito, agarrate, Catalina, porque cuando levanto el dedito, hermano... Y eso es lo que debería pasar y deberíamos replicar en cada uno de los rincones de la República Oriental del Uruguay. La política mancomunada en pos del bien común, que es la gente. Se trabaja para el pueblo, se trabaja para el pueblo. Acá no hay colores políticos que valgan. Si no, para toda la población de San Antonio y la campaña. No está todo... Eso para que vea bien clarito. No está todo perdido, muchachos. Vamos arriba, que todavía se puede. Y hace poco estuvimos con Orsi y la chinchilla comiendo. ¿Te acordás? ¿Por qué no me llamaron? Y ya no me vamos a contar de vuelta. Te cuento que Tecnogar tiene una propuesta imponente. Porque te propone tener tu propia casa con una base de 13.300 dólares, financiando el saldo en cuotas fijas y en pesos. Y si sos jefa de hogar, pregúntá por las bonificaciones especiales. ¿Cómo tenés que hacer? Muy fácil. Tenés que llamar al 2-408-4040 o enviar un WhatsApp al 091-475-831. Tecnogar, viviendas. Viviendas Tecnogar. Tu lugar, tu casa. Dale, no te duermas. Llama ahora al 2-408-4040 o envía un WhatsApp al 091-475-831. Y viví tu casa. Viví también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andrás? ¿Son socios en el emprendimiento? Madre e hija somos. ¿Madre e hija? Madre e hija. La de las tunas en realidad soy yo. Arranqué con una tunita chiquitita que me regaló una alumna. ¿Alumna de qué es profesor usted? Instructora de manejo. No me diga que es instructora de manejo. A las horas hemos estado completas, si no, no sirve para nada. Tremendo porque te da una clase de conducción, así como te vende una tuna y me vaya a saber. Vaya a saber después con qué salgo. Me coge. ¿La alumna te regaló la tuna y igual la vendiste? No. No, esa la tengo porque es sagrada. ¿Por qué? Es sagrada, no sé. Si no la aburrís, te vas a pensar vos, vea la profe, le regalé la tuna y la pasá a cobre al toque. Eso no se puede vender porque eso, el valor sentimental que tiene es impresionante. Pero ahí se te prendió la lamparita. Pero esto es... No, es todo natural, todo. Mirá, vos sabés que... El gato, gatito, te voy a hacer una gestión acá. El gatito creció. Creció. Creció, el gatito creció y parece que se va de la casa de los padres. Bueno, qué mejor oportunidad. Ya era, a los 38 años ya era tiempo de volar, ¿verdad? De abrir la sala. A veces se la podemos regalar, Camila. No, de ninguna manera. Se la regalaron. De ninguna, de ninguna manera. Esto no funciona si tu madre no la deje manejar la caja porque... Demasiado generosa tu madre. Ni lo conoce al gato y ya le estaba regalando. Pero para la casa nueva. Para la casa nueva que la compre. Decime, para una casa nueva, así, un apartamentito chico que va a tener el gato lindo. Precioso, sí. Muy cerca del mar. 12 metros cuadrados tiene el apartamento nuevo. Una planta chiquita, pero mirá que sea. Tiene que ser una que no crezca mucho porque si no hay gato se tiene que ir, deja la planta ahí. ¿Qué le recomiendo? ¡Oh! Esta es espectacular. Esta se llama Nariz de Payaso, le digo yo. Nariz de Payaso. Me la regaló una señora en Solí de Matagojo que mira siempre el programa. ¿Qué podría hacer así para el gatito, para la casa? Cualquier cosa le funciona porque todas estas no son de crecer mucho. Este aloe me gusta. Eso está bueno. ¿Cuánto está esto? 180. Gato, 2.40 para vos. ¿Te sirve? ¿Va para ahí? ¿Va para ahí? Y tu madre se la quería regalar. Señoras y señores, en un hecho histórico sin precedentes, sin antecedentes, sin nada, el gato se va a poner en gasto y va a comprar para su casa nueva una aloe espectacular. Ahí para las chicas que vayan y a la casa del gato ahora y vean el aloe, acuérdense dónde lo compro hoy y en qué circunstancias. Señoras y señores, con este hecho sin precedentes, como les decía, nos vamos retirando de la inauguración de la feria aquí en San Antonio, porque en época de pandemia todavía seguimos inaugurando. ¡Así! Súbete a mi moto Nunca has conocido una boca melón Díganme si no está hermoso para pasar un fin de semana en un buen hotel de campo Con comida casera, desayunando torta, frita, pasta, frola, rompiéndote la boca con un buen asado con cuero Andando a caballo, disfrutando una piscina abierta, una cerradita por si hace frío ¿Dónde podemos conseguir todo eso? Piensen, piensen, ya lo sé Señoras y señores, próximo destino, Florida Y aquí estamos, señoras y señores, en el corazón del departamento de Florida Más precisamente en la estancia turística San Pedro de Timote Un lugar ideal si uno está buscando tranquilidad, relax, contacto con la naturaleza, ruralidad, ¿por qué no? Y en este caso, a mí me viene espectacular Un poco de descanso, un poco de relax Después de tanto trabajo, de deslomarme, fin de semana tras fin de semana ¿Pasa, Nato? ¿Por qué te reís? ¿Qué pasa? ¿Vos laburás mucho? ¿Sosteniendo la camarita? Se me faba Señoras y señores, en San Pedro de Timote Estaremos disfrutando, descansando y hablando con la gente Vamos a ver si encontramos algún otro sano Vení Gato, agarrá la camarita, dale tanto que te pesa En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imagines que dictando la ley en la trampa caería yo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Disculpeme porque yo hace tiempo que no vengo y tengo muy mala memoria Capaz que ya nos conocemos y yo me presento así, pero no, creo que no No, no nos conocemos, pero bueno, el lugar, por lo que tengo entendido, ya has venido No, olvídese, yo ya paso por la portera y las puertas se abren solas Bien, bien Acá me conoce todo el mundo, sí, sí, no, ni qué hablar Bueno, yo estoy desde agosto de este año, del año pasado Ah, bien, lo trajo la pandemia En plena pandemia Lo trajo la pandemia Reabrimos, y bueno, con todos los protocolos y demás Y bueno, venimos trabajando, cuidando todos los detalles Y bueno, este es un lugar ideal justamente para pasarla en pandemia, ¿no? Este lugar es ideal siempre, ¿verdad? Eso hay que decirlo Pero el momento como lo que estamos viviendo, mucho más aún Cuando la gente necesita, ya no solo busca, sino que necesita, ¿no? Respirar un poco de aire puro, tomar distancia Bueno, la familia acá puede caminar, puede distraerse Ponder a caballo, puede hacer asado, puede hacer torta frita, lo que sea Yo he visto acá, cosas maravillosas Muchísimas actividades Un campeonato ahí entre familia que, ¡oh! se pela en la boina Beto, le espere un segundo porque quiero hablar esto con usted Porque yo lo conozco, ya he venido varias veces aquí Y cada vez que le estrecho la mano, tiempos anteriores a la pandemia Me llevo un 48, 72 horas de un dolor de nudillo importante Porque usted es un hombre de, como buen hombre de campo ¿Verdad? Usted da la mano, usted da la mano, aprieta Y ahora tengo miedo como de chocar los puños Que me meta los nudillos para, digamos, como para adentro Ay, está suavecito, menos mal Usted sabe que tuve miedo en un momento Porque yo recuerdo con mucho cariño su saludo Un saludo de hombre campero, como corresponde ¿Cómo anda Beto tanto tiempo? Lo extrañé, ¿sabes? Hacía tiempo que no venía Sí No sé exactamente cuánto, pero debería ser como 3, 4 años que no venía La última vuelta anduviste a caballo La última vez anduve a caballo, un milagro Solo usted puede subirme a caballo Mire que han intentado varios gauchos en la República Oriental del Uruguay En estos 9 años treparme a un caballo Y no han podido, pero usted lo ha logrado ¿Cómo anda amigo, todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, por suerte, muy bien Veo que salía, o pusiste una guardería o sacaste la gurizada Y hay que hacer de todo, hay que hacer de todo, Rafa Yo me acuerdo de la época, mirá lo que te voy a comentar No sé qué edad tenés 40 Bien, te vas a acordar seguramente De la época de los apagones programados Obvio No, imagínate Estar 3 horas en tu casa con el apagón era una tortura Imagínate estar un mes encerrado No, no Y en aquella época estar con la velita, con el ferro de la mantilla O acá, ¿no? Y la paturuzú, olvidate Usted con qué se entretenía Y el Atari, capaz El Atari Usted tenía dinero Bueno, no Yo le estoy hablando del Big King Si usted me habla del Atari El Atari había uno por barrio No le digo por cuadra Había uno por barrio Sí, sí, segunda mano Ah, bien Lo compré cuando tenía 20 años Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Encantado, un gusto Rafael Villanueva para lo que guste mandar Gonzalo ¿Gonzalo? Me gustó, sí Encantado, Gonzalo, ¿cómo andás? Todo bien ¿Montevidiano o...? Monteviano ¿Montevidiano la señora? Boliviana Boliviana, bienvenida al Uruguay Capaz Capaz que le estamos dando la bienvenida Y la mujer me dice hace 15 años que vio en el Uruguay Siete No, entonces ya está Ya es una uruguaya más Olvídese Igual de todas formas Bienvenida al Uruguay Dígame, porque siempre tuve la duda Me voy a preguntar Porque cuando nosotros Sobre todo la selección uruguaya de fútbol ¿Verdad? O cualquiera que tenga una actividad física Que va representando Uruguay a la altura de La Paz Muere Yo no estuve en La Paz Estuve en Cusco Y me alcancé cepillándome los dientes ¡Cepillándome los dientes! No podía creer Ustedes Cuando bajan Digamos El que vive en La Paz Y baja al llano ¿Sienten el cambio? ¿Sienten alguna...? No, o sea La verdad no Nada Porque yo pensaba siempre Capaz que el boliviano O la gente de Cusco Cualquiera que viva a una altura Por superior a Potosí No sé Superior a los 3.000 metros Digo, cuando baja al llano Tiene que sentir como un exceso de aire Porque si nosotros subimos allá Y sentimos como la falta de aire El que baja tiene que sentir Pero no, no siente exceso de aire ¿Usted no siente que se le inflan los pulmones demasiado? ¿O así ese tipo de cosas no lo sintió? ¿Cuántos son en La Burbuja? Siete Es una linda burbuja Digámonos una burbuja explotada Pero es una linda burbuja ¿Qué tiene lo suyo? Cuatro mayores Tres niños Muy bien Bueno, una adolescente en realidad De niñera ¿Una adolescente que está auspiciando de niñera? ¿Se están explotando? ¿Una adolescente? En pos de descansar y desenchufarse Estamos explotando a una adolescente Si ella quería venir Nosotros necesitábamos a alguien que nos ayudara ahí Y cambiamos figuras Cambiamos, claro Ya que estamos en San Pedro del Timote ¿Verdad? Estoy preguntándole a la gente que aquí se encuentra Disfrutando de este hermosísimo lugar Santa Antonella ¿Santa de qué sería? ¿Patrona de? Patrona de la paciencia Ah, muy bien ¿Sí? ¿Da fe? Sí, sí, claro ¿Sí? ¿Es una mujer que domina la paciencia? Es un arte eso Sí, en realidad he trabajado muchos años ¿Dominando la paciencia? ¿Has trabajado mucho con niños? No, mis hijas El trabajo más El trabajo no reconoció No reconoció Exactamente Uno trabaja muchas cosas cuando es padre Así que usted se considera una santa de la paciencia, digamos Bueno, no todo el tiempo Bueno Creo que su amiga al toque Yo digo que más o menos la misma No, me diga Tiene que ponerle un... Es verdad Yo sé de eso ¿Dónde se ve el brotar de la paciencia de Santa Paola? Bueno, en la casa Capaz que con cierta gente ¿Cuánto lleva con esta persona? Cuatro años ¿Vos trajiendo y ya la lleva así? Pero es mutuo capaz Es de los dos Es de los dos Es un ida y vuelta Claro ¿Qué hace? ¿Deja la toalla mojada en el baño? Eso no Orina la taza Eso es horrible Es ordenado Cocina En eso no puedo decir nada Trabaja Mucho Esa es la paciencia ¿Usted me está diciendo que su media naranja es ordenado? Sí ¿Trabajador? Sí ¿Limpio? Limpio ¿Generoso? No lo sé ¿Y entonces por qué le tiene que tener paciencia si es un santo varón? Porque trabaja demasiado Pero si trabaja demasiado lo hace en pos de la familia En pos de un futuro ¿Usted tiene hijos? No ¿Pero los va a tener en algún momento y hay que asegurarle la educación a esos niños? Tiene razón ¿Se da cuenta que lo que usted le está reclamando a su esposo? A mí no le iría a pedir disculpas Ah, yo le iría a pedir perdón A pedirle disculpas Vaya, no demore más Voy a pedirle disculpas Mientras Beto recorre a caballo junto con los visitantes las instalaciones de San Pedro de Timote Nosotros hacemos lo mismo pero por aquí Por el casco de la estancia ya estuvimos en la piscina Y ahora nos vinimos hasta el restaurante El Leñero Un lugar donde siempre Siempre que he venido gato Me han tratado a las mil maravillas Y seguramente esta no sea la excepción ¿Vení conmigo gatito? ¿Qué tal caballero? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Muy bien, por cierto, muy bien Mi nombre es Rafael Villanueva Soy un viejo conocido aquí de San Pedro de Timote Muy amigo de Beto Sí, sí, sí Muy amigo de... Ya te he visto por estos lados Sí, sí, sí Muy amigo de Adolfo Relacionado a las públicas del lugar, ¿verdad? El gerente El gerente Sí, sí El trompa, digamos El trompa, sí, sí Soy amigo de él Ah, bueno, entonces... Entro pateando las puertas ¿Su nombre? Pablo Pablo, encantado, Pablo Un placer Sí, sí, sí Estás hablando con alguien que, digamos Tiene ciertos contactos acá No me quiero agrandar, pero... Querido amigo Pablo Yo sé que son horas impropias, ¿verdad? Porque no es mi hora del almuerzo Que ya pasó Y tampoco es hora de la merienda Que todavía no ha llegado Estamos ahí, en el límite Estamos ahí, sí Pero, teniendo en cuenta Lo que acabamos de hablar Que yo soy amigo de Beto Soy amigo de Adolfo Este... Me encantaría ser amigo tuyo Sí, sí Siempre hay que llevarse bien Con los cocineros, ¿no? Siempre... Eso dicen Con la prensa Y con los cocineros Hay que llevarse bien siempre Entonces sería bueno Que generemos ya un feedback Una buena relación Digamos, un tuya y mío Ni de vuelta Un cafecito Un alfajol Una pastafrola Siempre y cuando se dé membrillo Sentate y ponete como Que ahora te traigo algo Pero usted no me está diciendo Como tipo Sí, sí, sentate No, 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 no Esperá sentado Tipo, no, no Con los contactos que tenés vos Hay que... Me tengo que portar bien Bueno, usted es el chef De acá, tampoco se achique No, no, estamos ahí Yo creo que estamos parejos Sí, sí ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, puño con puño Adolfo Bueno, Adolfo ya ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Nos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Roberto, digo, nos conocemos Obviamente que nos conocemos Bueno, obviamente no Yo a usted lo conozco Usted no tiene por qué Conocerme a mí No, no Por suerte a mí No me conocen mucho Porque si no A veces no puedo salir Ni a robar Lo mismo me pasa a mí Vos sos figurita repetida No puedo salir a robar Roberto Que atado de pies y manos Teniendo en cuenta Que tenemos un fogón acá Sí, hermoso Que estamos en este lugar Mágico Que es San Pedro de Timote Porque es mágico Tiene magia Tiene mucho San Pedro Historia Tiene un imán Tiene la historia Roberto es un historiador Un curioso Lo que pasa es que después De tanto tiempo de estar acá Tantas historias Que uno va recogiendo Bueno, llega un momento Que te empapás de esto Y no te puedes afar ¿No? Y esto es fantástico ¿Y tiene alguna Para cerrar esta visita Que acaba de hacer Súbete a mi moto A San Pedro de Timote Algo como para cerrar Así con este ambiente Este fueguito ¿Vos sabés que este Puy de terror Tampoco tengan en cuenta Porque yo me tengo Que quedar acá ¿No te tengo que quedar acá? Me corto varilla de ocho Arman toda la noche Que va así No te vayas a quedar En la Hay algunas habitaciones Que tienen su estilo Tienen su historia Digamos Claro, me imagino ¿Viste? Sobre todo en la que tiene El altillo ¿Viste? Porque a veces Caminan ahí Se sienten los pasos ¿Viste? Y no podés dormir La gente que se queda ahí Claro, en el altillo Se queda, sí Claro, claro La gente que se queda en el altillo Alguna vez se quedó Hoy se quedó para siempre Que ese es un detalle también ¿Le gustó tanto el lugar que...? Se quedaron Se quedaron Se quedaron ¿Verdad? Se quedaron Igual cuando viene gente A San Pedro de Timoteo No, no, no Hablamos con ellos Hablamos con ellos ¿Viste? Ya hace tanto tiempo Que estamos acá Hacemos una reunión Y le decimos Buenas muchachos Vamos a bajar un poco la pelota Por la duda Igual yo Voy pidiéndole un cuarto A Adolfo Pero no Cualquier cosa Hablá conmigo Que yo los conozco a todos ¿Todos quién? A todos los que caminan de noche No, le agradezco mucho Roberto Por la duda Me voy yendo No sé a este uno De los que caminan por ahí Un abrazo Si ve que de noche No llego Para la arrancada De los cuetos Arranque nomás Tranquilo Señoras, señores Hasta aquí llegó El Súbete a mi moto Del día de hoy Nos despedimos Como siempre Agradeciéndoles La compañía de cada domingo En este caso De sábado De corazón Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Esta vez sí En domingo Como es habitual En Súbete a mi moto Que tengan Una hermosísima semana Chao Súbete a mi moto Nunca has conocido Abócamelo